Tu calor, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión